Los santiagueños despertamos este martes con una leve llovizna que se registra desde la madrugada con una mínima de 19 grados y una máxima de 25 grados. El pronóstico de lluvias continuará por lo menos hasta el jueves, lo que indica una primavera gris. En las últimas horas del lunes, el Servicio Meteorológico había emitido una alerta para el sudeste santiagueño por fuertes tormentas, ráfagas de viento y posible actividad eléctrica. En el informe de las cuatro, publicó el cese del mismo, que afectaba además al noreste de Córdoba, centro y sur de Corrientes, centro y sur de Entre Ríos y centro y norte de Santa Fe. Un poco de fresco y una llovizna suave, pero bueno, un poco de humedad. ¿Las precipitaciones se presentan más en otro sector de la provincia que en Capital? No tanto, muy suaves son las lloviznas, generalmente son todas lloviznas las que se van a registrar, no hay lluvias así fuertes. Bueno, usted lo adelantó al principio, un poco de fresco, ha descendido la temperatura, ¿no? Sí, ha descendido unos grados y se va a mantener en esos niveles, alrededor de los 13 grados la mínima y la máxima que van a andar en los 20, 22 grados. ¿Así va a ser para los próximos días? Y tenemos por lo menos mañana, un día como hoy. ¿Lluvias entonces hasta mañana, mejorando para el jueves? Probable llovizna, ¿no? Lllovizna, algunas lluvias muy también tenues. Bueno, también usted lo decía, bastante humedad se siente, ¿no? Sí, sí, un poco de humedad, levantó la humedad, estamos alrededor de los 70%, 80% de mandado en la mañana. Bueno, hay que mencionar también que este cambio de tiempo llegó para todo el país, provincias como Buenos Aires también registran lluvias desde hoy. Sí, sí, eso sí. Para todo el país, efectivamente, nosotros estamos ya, ya viene el frente avanzando hace un par de días para el resto más al sur del país y ahora nos está tocando a nosotros. Gracias.